Dos goles en el triunfo de Parma sobre la Piacenza, Crespo con el 1 a 0 y después vendría el 2 a 0, que cabecita tan sensacional de Sensini la Piacenza sin embargo, tras ese despeje va a tratar de descontar la jugada desde atrás, muy bien, ahí estaba el delantero y vendría Crespo con su segundo gol de la tarde, 3 a 1, gana el Parma Regresemos